Y ya está el animal, ¿ya? Listo. Ya, a la una. A ver, contamos en inglés. One, two, three. Listo. La ronda, la ronda de los animales. La ronda, la ronda de los animales. Como el perrito. Moviendo su colita. Guau, guau, guau. La ronda, la ronda de los animales. La ronda, la ronda que me gusta a mí. Como hace el gatito. ¡Miau, guau! Moviendo su colita. ¡Miau, guau, guau! Tienen que imitar todo, ¿ya? Listo. La ronda, la ronda de los animales. La ronda, la ronda. ¿Qué me gusta a mí? ¿Cómo hace la vaca? ¿Qué me gusta a mí? ¡Miau, guau! ¡Miau, guau! ¡Miau, guau! Moviendo su colita. ¡Miau, guau! ¡Miau, guau! ¿Qué me gusta a mí? ¿Tienes tú? ¿Qué me gusta a mí? ¡Miau, guau! ¡Miau, guau! ¡Miau, guau! ¡Miau, guau! ¡Miau, guau! Moviendo su colita. ¡Miau, guau! ¡Miau, guau! La ronda, la ronda de los animales. ¡Miau, guau! Moviendo su colita. De los animales, la ronda, la ronda. Me gusta más. ¿Cómo hace la oveja? ¿Qué hace el cerdito? ¿Cómo hace el cerdito? Moviendo su colita. La ronda, la ronda, la ronda. De los animales, la ronda, la ronda. La ronda, la ronda, la ronda. Me gusta mi... ¿Cómo hace Mateo? Mateo, recién ha entrado. A ver. Yo tengo gatito. Tengo gatitos en casa. Ah, ya. Entonces, ¿cómo hace el gatito? Miau, miau. Miau, miau, miau. Moviendo su colita. Miau, 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 miau. La ronda, la ronda, la ronda, la ronda. Sí, listo. Ahora sí, nosotros ya hemos terminado lo que son los vegetales. Ahora vamos a trabajar de animal. ¿Cómo tenemos animales, verdad? ¿Y de...? Bueno, vamos a pronunciar su nombre. Vamos a repetir. Escuchen. Los... Los animales, ¿ya? Por ejemplo, tengo mi... ¿Qué es mi? ¿Qué es mi? ¿Qué es mi? No. ¡Pero! ¡Pero! Uy, bien. Tengo un... Tengo un... Tengo un... Caballo. Caballo. ¡Very good! Tengo un... Cuatro. ¡Oh! ¡Very good! Y tengo un... Oveja. ¡Oveja! ¡Oveja! Y tengo un... Seguito. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Yo... Todos estos animales le vamos a llamar en inglés, ¿ya? Por ejemplo... Escuchen. A mi perrito. Perrito. Vamos a decir... ¡Toc! 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 A ver, repiten. ¡Toc! 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 A ver, repiten conmigo. Perro, 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 y gatito, y gatito, vamos a llamar cat. En inglés, cat. Perro, 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 perro 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 Y a la vaca le vamos a decir ¡Cou! 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 Y al caballo ¡Cou! Caballo ¡Cou! ¡Cou! Caballo ¡Cou! Y a la oveja ¡Cou! Peja ¡Cou! Y pato ¡Cou! Pato ¡Cou! ¡Cou! Y cerdito ¡Cou! Cerdito ¡Pi! Ya, 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 ya En inglés, ya Cerdito ¡Pi! Cerdito ¡Pi! Pato ¡Cou! ¡Pato ¡Dak! ¡Oveja ¡Chi! ¡Oveja ¡Chi! Caballo ¡Jos! Caballo ¡Jos! ¡Paca! ¡Cou! ¡Paca! ¡Cou! ¡Paca! ¡Cou! 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 Ahora sí, vamos a trabajar a mí vamos a trabajar a ver ¡Al gatito Cat! ¿Ya? Todos tienen hojita de gatito Cat ¿Cómo será el cuerpo del gatito? Suave, ¿verdad? Suavecito ¿Quién tiene gato en casa? ¿Cómo lo tocas su cuerpo de tu gatito? Suavecito ¿Cómo es tu cuerpo? Es suave Está cubierto de pelito bien suavecito Entonces a nuestro cat le vamos a cubrir su cuerpo con algodoncito ¿Ya? Algodoncito ¡Cato! 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 ¡Con eco rave! ¡Con eco rave! ¡Baga! ¡Cato! ¡Baga! ¡Listo! Entonces gatito Alright vamos a cubrir su trabajo Y ¿Ya? Igual vas a hacer pedacitos, mira. Vas a coger tu algodón, vas a cortar el pedacito con tu dedo, ¿ya? Pequeñito, pequeñito, y empiezas a cortar tu cuerpo. Mateo. ¿Ya? Mami, 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 mi abocito. Muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito. Acá, muy chiquito. ¿Y me vas a aceptar esa pedacito? ¿Escúrate? 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 Pregúntale a la amiga, ¿te hagan en la carita? Dime, dime, dime. Sí, dime. ¿Se pega en la carita ahí? ¿No? 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 No, no. Adriánito, no te escucho bien. Algodón, no, 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 no. El algodón vas a pegar en el cuerpo de tu gato, ¿cá? ¿Apúntale a lo que aquí lo borre? ¿Ya? ¿Es su colita, es su colita? También es su colita, su colita. Si quieres píntalo su patita, pero su orejita puedes píntalo. Su colita, su colita, su gato, su colita. Ya, ya. Su colita, su colita. Ya, 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 muy bien, ya. Y luego le pegas algodón en su cuerpo, ¿ok? Listo, ya. Si quieres píntale su colita, su oreja y el resto le pegas el botón. Ya, muy bien. Listo. Gato, 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 perro, perro, conejo rabi, conejo rabi, vaca, co, vaca, co. Caballo, choc, caballo, choc, oveja, chica, oveja, chica, pato, daco, pato, daco, cerdito, pig, cerdito, pig. Listo. Listo. Very good. Wow, está bajando. Pico, pico. Pico, yerecito, pega algodón en tu gatito, claro. Lolo. Ya. Ay, está que hermoso su oreja pintada Adriano, rojo. Muy bien. Ya. Ya en su cuerpito va a pegar algodón. Muy bien. Listo. Ya, muy bien. Su nariz no es su boquita tampoco ya, su nariz es negro. Su nariz es negro. Y su boquita rosa. ¿Es el gato, es el gato? Sí, su lenguita rosa. No creo que se queda de pieza afuera. Así, mamita, ahí. Sí, su lenguita está sacando de boquita. Oh, qué bonito. A ver, si tú, a ver si tú, a ver si tú, a ver si no, a ver si no, a ver si no, a ver si no. Yarecito. ¡Ah! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! Que estás jugando con el algodón. ¡Ah! ¡Ya te vi, Yaret! Vas a desnudar. Van a entrar los pelitos del algodón en tu nariz. Y, por todo, se atendera y ha abierto todo el piso. En la carita le van a pintar, ¿no? Tuve que salir a botar la basura porque ha venido el camión de la basura. ¡Ah, ya, ya! Sí, si guste, si guste. No, Adrián no quiere pintar, él ya queda libre. Si guste, lo pide en su cuerpo y le pégalo. Para que eso pueda. Ya, termina. Que a ti no le gusta pintar. Ah, sí, pues. Listo, muy bien, Arianita. Tú estás pintando, Arianita, su carita, su oreja, ¿no? ¿Qué es lo que has pintado? Ah, ojito. Pintando su huevo. Orejas. Orejas. Ah, ya, muy bien. Tiene que pegar. Ya, muy bien. Tiene que pegar. Tiene que pegar. Tiene que pegar. Ya, muy bien, muy bien. Sashita ya pegó en su cola, delgar, tocar. ¡Guau! ¡Ay, qué bonito! Su lenguita rosada, ¿por qué? ¿Qué color es mi lengua? ¡Sí! ¿Qué color es mi lengua? El lenguito tiene que pintar. Ah, nada. Porque no tenía que pintar. Muy bien. Qué bonito está. ¿Verdad? ¿Tu bolita? Acá vamos a pegar el algodoncito, ¿ya? Mateito, mira. Vamos a pegarle algodón blanco. Algodoncito, pegas en su cuerpo de tu gato, ¿ya? Mateito. Te rompían de pedra en la colita. ¡Oh! Ya su cabecita, muy bien. Ahora en su cuerpito nomás le pega algodón. Ese va a ser como... ¿Está pegando algodón tu hermano? ¿En el matito? Acá. ¿Ya? ¿Qué es el algodoncito en el gato? ¿Ese tiene blanco? ¿Qué es el algodoncito? ¿Cómo es el algodoncito? Es otro gatito. Es como... Ahí en la nariz. Ya te vi, Yare. Está jugando este yariz. Ah, jajajá, ¿no? No, no, no. Ah, Yare. Mira, mira, mi hijo. Como queda abierto. Ayuda, ayuda. Ya, a ver, échale a hacerlo. Ya se lo amo. Sí, mira, Mateo, mírame. Ahora se me gusta rosar. Eso también es que es blanco. Como tu gatito blanco. Para que respísela a mí. ¿Cómo estás trabajando? Qué bonito. Tu gatito está blanco. Mi gatito está blanco. Gatito, pega, papi. Algodoncito, pégale. Pégale en su cuerpo de tu gatito. Gatito, cat. Gatito, cat. Cuando terminan hacemos perrito dog. Perrito dog. Ya. Nos falta hacer perrito dog. No, no, también papá. No, no se va a ayudar. Avance. Ya eché la goma. Se va a estirar el goma. Ya ves, Sashita ya va a terminar. No, en su piecito. En su patita. Ahí está. Y lo aplastas así para que se pegue. Chiquitito, bien chiquito. No te sacas. Menos en los ojitos. Ahí te la colita, te la colita. Acá, acá. Presiona bien. Así con tu dedito. Acá. Con el dedito. Así con tu dedito. Sí. Con el dedito. Uno por dos. Presiona, presiona. Presiona. Sí. Presiona con tu dedito. Lástica. Listo. Yare, terminaste. Yarecito, what did this? ¿Ven? Qué lindo quedó. Ahora, échale para acá. ¿Qué estamos pegando? Yarecito, what did this? ¿Cómo se dice? Cato. Así. Cato, Mateo. Así es. Acá, te chulo. Gato. Pégalo, pegalo. Cato. Yarecito. Gato. Sí. Cato. Cato. Muy bien. Gato, Cato. ¿Ya? Yarecito. Bien. Es excelente. Yarecito, ¿qué te mando? Carita feliz, guay. Blanco, guay. No. Gracias, Mateo. Después, no ve. Vamos a la persona con su destino. Estoy arrancando ahí, pero lo voy a ir. Me dejé. Mateo, ¿verdad? ¿De dónde ya? El dedito así. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡Ah! ¡Qué seguro! ¿Qué te mando? ¿Qué te mando? ¿Qué te mando? ¿Qué te mando a la miezcarita feliz? ¿Va estrella? ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. ¡Sashita! ¿Qué te mando? ¿Qué te mando? ¡Ja! ¿Y ya está? ¿Ya está? Ya. ¿Qué es Mateo? ¿Qué carita quieres tú? ¿Feliz? Amarillo, hielo. Ahora, mi amor. ¿Qué es Mateo? ¿Qué es Mateo? Guay. ¿Qué es Mateo? ¡Excelente, Adriano! ¡Excelente! ¿Ya? ¿Carita feliz? Ya, bien. ¿Adrián? ¿Qué es Mateo? ¿Qué es Mateo? Blanco. Blanco. ¿Ya? Blanco. Muy bien. Excelente, amigo. Ahora sí sacamos al perro. ¡Dó! ¡Rito, Dó! ¿Rito, Dó? ¿Rito, Dó? ¡Rito, Dó! Ojo, Lito, Dó! ¡Rito! ¿Rito, Dó? ¡Rito, Dó! ¡Rito! En el cuerpo del gatito vamos a rasgar papel, ¿ya? Y vamos a pegar, ¿ya? Puedes pintar su lengua, la suerte pinza perrita, ¿ya? Perro, 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 píntale. Perro, 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 gato, 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 g Pájara, diarecitos. Vamos a trabajar entonces. Perrito. No se pierda. No se pierda. Mami, no se pierda. Ya. Ya. Muy bien. Ahí. Sí, dime. ¿Han de poquito trabajo? ¿Han de poquito trabajo? ¿Han de poquito hablar? ¿Han de poquito? ¿Han de poquito? ¿Han de poquito? Ya. Ya. Ahora sí, rasgamos papel del color. Pinto, ya. ¿Puedes ser marrón? Repito, ya. Repito, ya. ¿Ya? Repito. Ya, píntale su colita. ¿Qué vas a pintar, Adriano? ¿Qué le vas a pintar a Adriano? Carita, carita píntale. El pelo, el pelo. Su lengua, su lengua. Ya, píntale. Bonito, bonito. Ya, píntale. Ya. Nato, píntale. Sus orejitas también píntale. No les voy a pintar este pop-pop. Tú sabes pinta. No, no, no. Pájate la cabeza. Pájate la cabeza. ¿Esta? Pájate más allá por acá. Bien bonito la orejita. Bien bonito. Bien bonito. Pájate. ¿Ya? Y el pelo se va a quedar. Yo no lo he visto. Mamá, voy a ocupar con... Ya. Te falta. Perro. Do. Perrito do. Perrito. Apúrate. No, la mente la perita. Ya, no. Así que... Mamá. No, acá lo vas a poner patrita. Es... Ay, qué grande es mi dedo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muy bien! Ya, suficiente. ¿Está bonito? Venga para acá, cuidado. Eso me agarra. Ya. Acá, mira, pinta el huequito, pinta el huequito. Avance, pinta el huequito. ¿Bien? 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 Bien, pinta el huequito, ya. ¿Acá? ¿Acá? Pinta todos los huequitos que veas. Uno por uno, pues. Primero este huequito. Pado, 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 pado. Ovejachi, ovejachi, batas to, batas to. Conejo Caballo Listo chicos Muy bien Se nos va el tiempo de nuestra clase de inglés Nos conectamos dentro de Un cuarto de hora Termine ya Luego me enseña A la hora de matemática me enseña Ya chicos Listo Ya listo Nos vemos dentro de un cuarto de hora Tiene su dibujo ya chicos